Enfadios para el trazado de la variante de San Gil, así lo confirma el secretario municipal de planeación. Medida de aseguramiento no privativa de la libertad ordenó juez contra un ciudadano sindicado del delito de extorsión. Este sábado primero de abril se llevará a cabo una jornada de vacunas varilla. El próximo miércoles 5 de abril será suspendido el servicio de agua potable para un sector de Ciudad Blanca segunda etapa. Policía de Santander incautó más de 2.500 millones de pesos en mercancía de contrabando, tales como pescado y carne de res. Este fin de semana en el supermercado Cajazán habrá jornada de descuentos especiales. Director de la corporación PBA, Innovación Rural para el Desarrollo, estuvo en San Gil evaluando avances del proceso. Hoy en nuestro recorrido informativo, a pesar de la huelga todavía no hay respuesta para las madres comunitarias. Así lo expresan sus voceras en el municipio de Socorro y Asamblea de Santander presentará propuesta para salvar el parque acuático a Acualago. En los deportes, espere la agenda deportiva de este fin de semana y la llegada de José María Paso por tierras santandereales. Y en cultura y entretenimiento, todos los detalles sobre los colombianos que tendrán la oportunidad de representar al país en Egipto. Informativo Tresangil, con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa. Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez.